En este momento nos encontramos en la presa Cerro de Oro, en donde Protección Civil hizo un recorrido para ver los niveles del agua. Veamos el siguiente reportaje. Debido a las precipitaciones que se han dado en la sierra de la zona del Papaloapan, la Comisión Nacional de Agua, en compañía de Protección Civil, notificaron que abrieron las compuertas de la presa Miguel de la Madrid, conocida como Cerro de Oro, para liberar agua y que disminuya el nivel. Así lo dio a conocer Víctor Morales, jefe de la Unidad Municipal de Protección Civil. Desde el día de ayer tuvimos conocimiento de que iban a hacer una apertura de lo que son cuatro compuertas en este momento, de la presa Miguel de la Madrid, la Cerro de Oro. Van a estar ellos defogando ahorita en total aproximadamente 250 metros cúbicos de agua. Lógicamente va a incrementar el nivel en lo que es el afluente del río Papaloapan. Va a ser algo mucho, muy significativo, puesto que sí se va a ver el incremento del agua, pero no vamos a tener afectación. Esto se está haciendo de manera preventiva, precisamente previendo alguna situación con la temporada de lluvias y que no nos llegue a generar posteriormente alguna otra situación. Afirmó que la apertura de las compuertas de la presa se están haciendo de forma preventiva para eliminar parte de la capacidad de esta. Mira, está al 60% de lo que es su capacidad. Y te vuelvo a repetir, esto lo están haciendo de manera preventiva, precisamente previendo alguna situación posterior a las lluvias, de cómo se vayan a estar presentando. Aclaró que a comparación de hace dos años el aumento de la presa ha disminuido, por lo tanto no existe complicación. Lo que más ha incrementado ha sido al 67% de su capacidad y que afortunadamente en lo que va de estos dos años no hemos tenido complicación alguna. Mientras tanto, señaló que para esta temporada el pronóstico climatológico prevé... Mira, ahorita el pronóstico meteorológico ha estado variado. De hecho, nos estaba manifestando presencia de lluvias desde el día de ayer por la tarde. Todo el día de hoy, parte del día de mañana, para lo que es el fin de semana vamos a tener presencia de algunas lluvias ligeras a moderadas. Cuestión de ver cómo se van a estar presentando estas lluvias. Y que bueno, de hecho estamos atentos a todos los boletines y a todos los avisos que se emiten a través de la Comisión Nacional del Agua y del Instituto Estatal de Protección Civil. Protección Civil y Comisión Nacional del Agua hicieron un recorrido para abrir las compuertas y liberar milímetros cúbicos de agua. En la Cámara, Iván Ava, reportó para GM Noticias, Cecilia Ordóñez.